Hoy en día podemos decir que esto ya cambió. Donde van a parar todos estos que fueron capturados y van a seguir siendo capturados porque el régimen de excepción sigue y la guerra contra las pandillas sigue y también el plan de control territorial es el plan de seguridad del presidente Bukele, por ende se mantiene, pues es en este centro de confinamiento que hemos podido observar en los últimos días, el presidente lo estuvo inaugurando junto a las autoridades de seguridad y al mismo tiempo el director de centros penales. Contamos en El Salvador con el centro para confinar al terrorismo como nunca había habido, ni siquiera en toda América. O sea, eso es un logro. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque a una realidad que teníamos, era una realidad negativa, una realidad oscura, pues ahora tenemos el que todo este esfuerzo que se ha hecho para capturar y comenzar metiéndolos presos, más todos los procesos que vienen, pues lógicamente no podía dejar de haber un lugar donde se confinen. Algunos dirán, eso es un hotel, eso es nada, eso es una cárcel con todas las medidas de seguridad donde ahí pues no va a poder salir absolutamente nadie. Lo explicaban en ese momento, son cuatro muros de contención, 19 torres de avistamiento, de control, hay una serie de mecanismos de seguridad para cuando ingresa una persona, para que no ingrese como antes, que veíamos que ingresaban drogas, armas, etc. Y les estoy contando rápido lo que es una cárcel hecha de primer mundo, en un tiempo récord, nosotros aprobamos en la Asamblea Legislativa el presupuesto para poder construir esto y en menos de, creo que fueron nueve meses, ¿verdad Cristian? Sí, nueve meses, menos de un año, ya tenemos entonces que el presidente inauguró este centro. A ver, y algo que es esencial que se sepa. Teníamos antes, porque también se decía, bueno, ¿cuándo se pueden escapar? ¿Cuándo los saquen a los juicios? ¿Verdad? Ahí van a estar las salas para ser trasladados internamente, los reos, con sus cadenas y todo el sistema de seguridad y ahí van a estar y van a ser los juicios de manera online, o pues se van a estar en otro lado, los defensores, los fiscales, etc. porque El Salvador tiene que ponerse al día y estamos poniéndonos al día hasta con esto que era la necesidad inmediata de poder llevar a todos estos más de 62 mil antisociales terroristas al lugar donde siempre merecieron estar y tristemente pues el pasado ya sabemos que en los gobiernos no se encargaron y no pudieron y unos incluso que lo hicieron hasta drede, ¿verdad? Porque eso ya también lo sabemos. Así que eso hacía manera de resumen lo que tiene que ver con el SECOTA, con el Centro de Confinamiento del Terrorismo.